Las autoridades del INATEC inauguraron el paseo industrial Edgar Taleno Vélez. Asimismo, presentaron la rehabilitación en los espacios educativos en el centro Pedro Arauz Palacio, en Granada. El día de hoy estamos inaugurando uno de los tantos talleres que tiene el Centro Tecnológico La Rehabilitación en Infraestructura, pero también estamos realizando una inversión de aproximadamente 25 millones de Córdoba entre equipamiento totalmente nuevo, así como una inversión en mantenimiento y reparaciones generales de equipos industriales que vienen a fortalecer las carreras del Departamento de Mecánica Industrial en nuestro centro. En este taller tan hermoso, tan bonito que inauguramos el día de hoy, pasan aproximadamente más de 500 jóvenes que se forman en estas cinco especialidades anualmente. El poder contar con equipamiento nuevo que simula el proceso de formación en un ambiente laboral, en nuestro entorno laboral, para ello viene a fortalecer esas capacidades técnicas de desarrollar sus módulos prácticos en este equipamiento nuevo, pero además con la capacitación que día a día el Tecnológico Nacional invierte en su docente, porque no puede ir desligado ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Para los muchachos esto es una alegría, es una victoria educativa y también para su familia, porque el día de hoy nos acompañan también padres y madres de familia que forman parte de la comunidad educativa del Tecnológico Nacional. Pues me siento bien porque esto nos permite a la hora de llegar a una empresa, ya sea a nuestras prácticas preprofesionales o a la hora de buscar un trabajo, ya nos permite ir con una experiencia de cómo es el uso del equipo y qué procedimientos son los que debemos de realizar a la hora del trabajo. Y esto nos facilita el poder conseguir un puesto en una empresa. ¿Y qué te parece manipular los equipos? ¿Qué tal la experiencia? Bastante interesante porque en los equipos que nos trajeron tenemos distintos modelos, desde antiguos hasta los más nuevos, que nos permiten poder adaptarnos mejor al funcionamiento. El taller de mecánica industrial fue rehabilitado y equipado en su totalidad para garantizar un ambiente para los jóvenes que se forman en este centro. Una nueva innovación que está haciendo el centro, espectacular, para poder trabajar muy bien nuestro trabajo, ya sea en máquinas, piezas, a la hora de elaborar y podernos identificar como buenos trabajadores a la hora de estar en el campo de trabajo. Para Noticias 12, Gloria Campos.